Gracias, gracias Pedro, gracias Pablo, gracias a todos los vecinos por acompañarnos en este acto ya en los últimos días de la campaña de las municipales autonómicas y europeas. Mirad, yo creo que el pasado 22 de abril España respiró aliviar y a muchos progresistas se nos puso una sonrisa de oreja a oreja porque le habíamos sacado, gracias al voto mayoritario de los españoles y por cierto, también de los cántablos, y las cántablas, y quiero agradecerlo porque hemos sido el partido más que el país. Y nos puso una sonrisa de oreja a oreja, no solamente porque garantizamos cuatro años de avance para nuestro país, sino porque también sacamos tarjeta roja a aquellos que lo único que proponían para este país era la evolución, la corrupción y los recortes y en consecuencia la desigualdad. Así que lo primero que tengo que hacer es pedir y dar sobre todo las gracias, las gracias a todos los cántablos y cántablas que habéis depositado nuestra confianza en el pasado 20 de abril.